Un día sin motivos Todo lo que se sueña tener Un amor tan puro No lo supe proteger Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar Como lloré Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar Como lloré Oyendo a mis amigos Ciego me dejé llevar Por oír al mundo Destruí mi hogar Todo lo que amaba Todo lo perdí Perdí mi alegría Perdiéndote a ti Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar Como lloré Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar Como lloré Como lloré Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar Como lloré Si hubiese sabido Todo lo que hice No tendría que llorar No tendría que llorar Como lloré No tendría que llorar No tendría que llorar Por que no existVIEW Altyazore Antí böse En Mira No tendría que llorar